Emilio Ruchansky, otro caso de violencia de género que tiene en esta oportunidad como protagonista un piloto del turismo carretera. Así es, Esteban Pichinín, conocido piloto. A ver, esto ocurrió el 15 de octubre y estamos conociendo la noticia porque la víctima recién pudo declarar ayer, necesitó más de dos semanas para reponerse de un disparo en el muslo izquierdo y un disparo de escopeta, ¿no? De un arma chiquita o de un arma casera, se llama Romina Meneghini. A ver, lo que está contando ella a la justicia, lo que pudo contar ayer al fiscal, es que ella fue a buscar unas cosas a su casa hace aproximadamente un mes que se separaron, hubo una discusión y él directamente le disparó. El hombre está detenido y está imputado de lesiones graves calificadas por el vínculo, se habían casado en 2010 y por el uso de arma de fuego. La verdad es que el caso preocupa, hoy queremos también dar otro teléfono, el 144, que es un teléfono donde se pueden denunciar violencia de género en todo el país las 24 horas, los 365 días del año y lo que está faltando en este momento es el peritaje balístico que va a determinar la mecánica de todo este hecho porque obviamente también hay otras versiones, claro. Claro, Emilio además declaró un amigo de él, ¿no? Así es, estuvo hablando un tal Fabián y esto parece mucho el caso de Wanda Tadei y Eduardo Vázquez, ¿no? El supuesto forcejeo, en el caso de Eduardo Vázquez se dice que se le escapó el alcohol y que, bueno, se mojaron y se incendió esta chica. Bueno, en este caso lo que está diciendo es que también hay un forcejeo, que la víctima se vuelca sobre el arma y el arma se dispara. La verdad es que también suena un poco ridículo, pero siempre hay que darle espacio a la duda, por eso la pericia balística va a determinar realmente cómo fue la mecánica. Lo que no cambia es que hay una persona herida, gravemente herida, que por suerte se pudo recuperar y denunciar el hecho. Bien, Emilio, gracias. Ahí veíamos entonces el número, el 144.